La palabra Navidad La palabra Navidad viene del término latino que significa nacimiento. Es una festividad de origen cristiano que conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret. Y mi padre se me acerca y me dice, Hijo, la Navidad fue solamente el tiempo para recibir, sino también para dar. Su nacimiento nos da un mensaje de esperanza y salvación a todo aquel que le gusta. Nos ha enseñado que lo más importante es agradecerle a Dios por la vida y a no tener que reincidir en malas acciones que solo han traído consecuencias de esa troce. Pero tales tristezas se convierten en gozo en el momento que somos visitados y escuchados. ¡Gracias!